No lo es, 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 oe, 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 oe. Hoy estamos aquí exigiendo, reclamando los servicios públicos, reclamando todo lo público, los derechos que nos han robado durante todos estos años. Ahora acaban de presentar unos presupuestos generales en los que, aunque lo disfrazan con una subida, realmente ha habido recortes con respecto a todo lo que nos han quitado en los últimos ocho años, desde que iniciaron las políticas de austeridad y recortes y robo de lo público. Y estamos aquí para exigir una sanidad pública y universal, un ferrocarril público y social, una educación pública laica y para todos, y unos servicios públicos en general que tienen que estar a disposición de la sociedad, que tienen que servir a la sociedad y que no pueden convertirse en moneda de cambio y no pueden convertirse en un negocio para unos cuantos que lo que quieren hacer es especular con nuestra salud, con nuestras vidas, con nuestra educación, con la cultura, con los transportes, etc. Con la sanidad pública madrileña y con la sanidad pública en general está pasando que las privatizaciones siguen adelante, con lo cual está habiendo un deterioro y un retroceso en la calidad asistencial a los usuarios y usuarias de esa sanidad. A la vez también estamos asistiendo a un desfalco de dinero público que se las están llevando empresas privadas, ya sean de mantenimiento, de limpieza, de las urgencias sanitarias que están privatizando muchos servicios, con lo cual estamos reivindicando un servicio público 100% y además que atienda a todas las personas, que aquí nadie es ilegal, no se puede tener una sanidad, para unos sí y a otras no. El personal y a que no siguen las potas de control y mantenimiento que deberían de seguir. Con estos ejemplos hay muchos más. Nos están quitando el ferrocarril de todos, el ferrocarril público, para vender, para darle un negocio a las constructoras que son las que nos han metido en este berenjenal. Por un lado, en los presupuestos generales del Estado, dedican la mayor parte de lo que va al ferrocarril, lo dedican a construir más aves que no tienen capacidad, es decir, no tiene capacidad la sociedad para llenarlos, porque son aves que no van a ningún sitio, que no hay un público que lo reclame, mientras están dejando morir el ferrocarril que todos utilizamos. El ferrocarril que usa la gente para ir a su trabajo, para poder ir al médico, para tener derechos, es decir, para acudir a la educación, para acudir a centros de educación, a centros sanitarios, etc. ¡Pues a ver, aparte de no derogarla al once, ahora mismo tenemos una lucha por la reversión de los recortes, porque nos han quitado un montón de... o sea, nos han hecho un maltrato hacia la escuela pública y estamos intentando que todo lo que nos han quitado nos lo devuelvan y a nivel estatal tenemos varias luchas abiertas. Vamos a empezar ahora grandes movilizaciones a nivel de todo el Estado por la derogación del al once, por la reversión de los recortes y luego también por la estabilidad del profesorado interino. Ahora mismo los compañeros y compañeras interinos de todo el Estado se tienen que pegar, entre comillas, por plazas que salen diciendo que van a sacar unas plazas magníficas, cuando es una mentira porque va a hacer que muchos opositores que no aprueben se queden en la calle con lo que va a ser un ere encubierto de miles de compañeras y compañeros que están demostrando día a día que están en las aulas dándolo todo y va a ser una lucha tremenda, pues eso, que la estabilidad de esos compañeros y compañeras y luego volver a tener unas ratios adecuadas, una dignidad y luchar sobre todo por una escuela pública laica, ecológica, creativa en la que las ratios sean adecuadas siguiendo las ratios de la Comisión Europea y bueno, muchas cosas por las que luchar y para eso estamos en la calle al 100% para darlo todo y decirle a estos políticos que dejen de pacto educativo que se dejen de su comisión de educación y que escuchen a la comunidad educativa en esta lucha, que la vamos a dar y mucho Esta se convocó tras el paro del 2 de junio del año pasado para todos los lunes, martes y viernes a partir del 2 de junio